Nosotros queríamos exponer claramente que se observa una clara estrategia de ocultamiento respecto a la denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos respecto al allanamiento en la sede central del HSBC en la República Argentina. Es necesario aclarar que esta denuncia tiene que ver con evasión fiscal de divisas y asociación fiscal ilícita para evadir divisas. Es decir, la denuncia oportunamente efectuada por la Administración Federal de Ingresos Públicos ha determinado la existencia de sociedades pantallas para fugar divisas y evadir impuestos en la República Argentina. Cuando uno observa distintos portales a nivel internacional, observa un gran impacto y un nivel de cobertura, mientras que en la República Argentina altos niveles de ocultamiento respecto a los principales medios de comunicación. Agua Digital, Diario Vasco, Entorno Inteligente, Fox News Latino, La Prensa, La Razón, Pura Noticia, El Economista de México, NotiAmerica.com, Pulso Empresa y Mercado, Expansión.com, El Nuevo Siglo.co, Info Latam también, Sui, que es un medio suizo que también tuvo cobertura, AFP, en fin, digamos, yo tengo acá una cantidad extraordinaria efectivamente de portales y noticias en donde han resaltado definitivamente el impacto por la gravedad del mismo de estas 4.044 cuentas oportunamente denunciadas. Lo extraño y raro efectivamente es que en los principales medios de comunicación de la República Argentina existe ocultamiento deliberado, es decir, no hay cobertura de este tipo de información, o sea, hay cobertura internacional pero no cobertura nacional en los principales medios. La pregunta es, ¿por qué será? ¿Cuál es la razón de este nivel de ocultamiento?